Tienen varias combinaciones En la casa Imagínate que borrego te esta poniendo el cuerno Tiempo. Ya, nada más lleva un minuto, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vas, joven? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Por eso les pongo eso, para combinar y la goma más, así se pasa todo. Y vamos, viene a combinar más, dos, tres, cuatro, y salir, salir. Por además así, así, a ver. ¡Es de mercado! Si viene así, vamos, a darte la vuelta, a darte la vuelta. Para que no se va a rir, pues se va a acelerar. Espérame, llame un cabrito, por férate. ¡No, no, 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 no! ¡Ya te llega! ¡Para la vuelta! ¡Para la vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No traigo gas! ¡Ya, ya! ¡Que la maldita, eh! ¡Que nos va a parar en su área! ¡Cálmate! ¡Ya no me ha estado madriendo, está. ¡Vamos, fue electro! ¡Vamos, fue electro! ¡Vamos! ¡Vamos, no lo aguanta, vamos! ¡Lo que no aguanten! ¡Ya no! ¡Los brazos! ¡Mira, sin miedo! ¡Uuu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los brazos! ¡Gracias! ¡La medianas despecanoes! ¡Doctor! ¿Qué habla? Me va a partir mi madre ahorita que termine ¿Cómo le...? ¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Está haciendo para atrás! Ya viste, está haciendo para atrás ¡Con tu guardia! ¡Tu guardia! ¡Mueve! ¡No! ¡Tú que no le dan! Dice que luego vas de Rojón a ver a tu vieja ¡Mueve a su prima! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Por favor, por favor. Imagínense que era esta copia. Recírtelo, recírtelo. Píllela. Que es la casa con otro. Cuérenla. Pedro. Pedro. Ahí va Juan Pazla. El que te vuelve a venir. Es que iba a fluir de la madre. Yo no estoy caliente. Madre. Pan. Muñeca. hay un hombre estás tomado la gana va a ser una tarta si que le tengan al infernando oíselo oíselo te gusta la galleta voy a chicar la sabores y la galleta a caloncho a caloncho es el cuerpo de Benito 1, 3 segundos Vamos ¡Oh! ¡Costillado en su cuello! ¡Costillado en su cuello! ¡Eso aquí está el final! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! ¡Ve! ¡Oh! ¡Vamos! ¡A tiempo! ¡Gánale a la manito! ¡La primera aguanta en la segunda! ¡Nunca, nunca!